La evolución biológica del cáncer El cáncer, una de las enfermedades más temidas de nuestro tiempo, no es un fenómeno nuevo. De hecho, su historia se remonta a los albores de la vida multicelular. Para entender mejor esta enfermedad, es crucial explorar su evolución biológica a lo largo de millones de años. Orígenes ancestrales Hace unos 500 millones de años, cuando los primeros organismos multicelulares aparecieron, surgió también el potencial para el cáncer. La multicelularidad permitió la especialización y cooperación entre células, lo que fue un gran avance evolutivo. Sin embargo, esta cooperación trajo consigo el riesgo de que algunas células se rebelaran contra el organismo. En los organismos unicelulares, cada célula es independiente y se reproduce por sí misma. Pero en los organismos multicelulares, las células deben trabajar juntas para el bien del organismo completo. Esta cooperación requiere un control estricto sobre la división y la muerte celular. Cuando este control se pierde, las células pueden comenzar a dividirse sin control, dando lugar a tumores. Mecanismos de defensa A lo largo de millones de años, los organismos desarrollaron mecanismos para prevenir y combatir el cáncer. Estos mecanismos son esenciales para mantener la integridad del organismo y evitar que las células cancerosas se propaguen. Genes supresores de tumores Los genes supresores de tumores son una de las primeras líneas de defensa contra el cáncer. Estos genes codifican proteínas que regulan el ciclo celular y aseguran que las células no se dividan de manera incontrolada. Un ejemplo famoso es el gen P53, conocido como el guardián del genoma. Cuando el ADN de una célula se daña, P53 puede detener el ciclo celular y activar mecanismos de reparación del ADN. Si el daño es irreparable, P53 puede inducir la apoptosis, o muerte celular programada, para evitar que la célula dañada se convierta en cancerosa. Apoptosis La apoptosis es un proceso de muerte celular programada que elimina células dañadas o innecesarias. Este mecanismo es crucial para prevenir el cáncer, ya que elimina células que podrían acumular mutaciones y volverse malignas. La apoptosis es un proceso altamente regulado que involucra una serie de señales intracelulares y extracelulares. Sistema inmunológico El sistema inmunológico también juega un papel crucial en la defensa contra el cáncer. Las células inmunitarias pueden reconocer y destruir células cancerosas antes de que formen tumores. Sin embargo, las células cancerosas pueden desarrollar mecanismos para evadir el sistema inmunológico, lo que complica la lucha contra el cáncer. Evolución del cáncer moderno En tiempos más recientes, factores como la longevidad humana y los cambios en el estilo de vida han influido en la evolución del cáncer. Estos factores han aumentado la incidencia de cáncer en la población moderna. Mayor esperanza de vida La esperanza de vida humana ha aumentado significativamente en los últimos siglos. Esto significa que las personas viven más tiempo y tienen más oportunidades de acumular mutaciones en sus células. A medida que envejecemos, nuestros mecanismos de reparación del ADN se vuelven menos eficientes, lo que aumenta el riesgo de cáncer. Exposición a carcinógenos La exposición a carcinógenos es otro factor importante en la evolución del cáncer. Los carcinógenos son sustancias que pueden causar mutaciones en el ADN y aumentar el riesgo de cáncer. Ejemplos comunes incluyen el tabaco, la radiación y ciertos productos químicos industriales. La revolución industrial y el aumento del consumo de tabaco en el siglo XX han contribuido significativamente a la incidencia de cáncer. Dieta moderna La dieta moderna también ha influido en la evolución del cáncer. El alto consumo de azúcares y grasas, junto con una dieta baja en frutas y verduras, puede aumentar el riesgo de cáncer. La obesidad, que está relacionada con una dieta poco saludable, es un factor de riesgo conocido para varios tipos de cáncer. Adaptación y resistencia El cáncer, como cualquier forma de vida, evoluciona para sobrevivir. Las células cancerosas pueden desarrollar resistencia a tratamientos y encontrar nuevas formas de evadir el sistema inmunológico. Este proceso de adaptación y resistencia es un desafío constante en la lucha contra el cáncer. Resistencia a tratamientos Uno de los mayores desafíos en el tratamiento del cáncer es la resistencia a los tratamientos. Las células cancerosas pueden mutar y desarrollar resistencia a la quimioterapia y la radioterapia. Esto ocurre porque las células cancerosas son genéticamente inestables y pueden acumular mutaciones rápidamente. Algunas de estas mutaciones pueden conferir resistencia a los tratamientos, lo que permite que las células cancerosas sobrevivan y se propaguen. Evasión del sistema inmunológico Las células cancerosas también pueden desarrollar mecanismos para evadir el sistema inmunológico. Pueden producir proteínas que inhiben la respuesta inmunitaria o crear un microambiente tumoral que suprime la actividad de las células inmunitarias. Esta capacidad de evasión es una de las razones por las que el cáncer puede ser tan difícil de tratar. El futuro evolutivo La lucha contra el cáncer continúa Nuevas terapias como la inmunoterapia y la terapia génica representan el siguiente paso en esta carrera evolutiva. Estas terapias están diseñadas para superar los mecanismos de resistencia y evasión desarrollados por las células cancerosas. Inmunoterapia La inmunoterapia es una forma de tratamiento que utiliza el sistema inmunológico del paciente para combatir el cáncer. Existen varios tipos de inmunoterapia, incluyendo los inhibidores de puntos de control inmunitario, las terapias con células T y las vacunas contra el cáncer. Los inhibidores de puntos de control inmunitario, por ejemplo, bloquean las proteínas que las células cancerosas utilizan para evadir el sistema inmunológico, permitiendo que las células inmunitarias ataquen el tumor. Terapia génica La terapia génica es otra área prometedora en el tratamiento del cáncer. Esta terapia implica la introducción de material genético en las células del paciente para corregir mutaciones o para inducir la muerte de las células cancerosas. La terapia génica puede ser utilizada para restaurar la función de los genes supresores de tumores o para introducir genes que sensibilicen las células cancerosas a los tratamientos. Conclusión En conclusión, el cáncer no es sólo una enfermedad, sino un proceso evolutivo en constante cambio. Desde sus orígenes ancestrales hasta los desafíos modernos, el cáncer ha evolucionado junto con la vida multicelular. Comprender su historia y evolución es crucial para desarrollar estrategias efectivas para combatirlo en el futuro. La investigación continua y el desarrollo de nuevas terapias nos acercan cada vez más a la posibilidad de controlar y, eventualmente, curar esta compleja enfermedad. Gracias. Gracias.